Bueno, tenemos la reacción, si se produjera completamente, ya eso sería un 100%, pero bien desde que fuera un 50%, ¿vale? ¿Qué significa que se disocien un 50%? Porque si aquí tengo 3 moles, en el equilibrio te va a quedar 1,5 de una cosa y ¿cuánto te va a quedar de la otra? Pues 1,5 de cada uno, ¿cierto? Porque alguno de aquí sale, alguno de aquí, alguno de aquí. Entonces, si se disocia la mitad, queda la mitad de esto, la mitad de esto y la mitad de esto. Ahora, inmediate que se disocia, vamos a poner, para que sean números fáciles, vamos a poner que hay 4 moles de esto y alfa vale 0,25, ¿vale? Entonces, se disocia el 25%, ¿cuánto queda de esto? El 25% de 4, ¿cuánto es? Es 1, ¿vale? Entonces, ¿cuánto queda de esto? Pues de CO, BR2, queda 4 menos 1, 3. 1 es lo que se disocia, o de esto, queda 3. Se disocia 1. ¿Y cuánto queda de CO? Pues 1 y de BR2, 1. Porque de 1 de esto, sale 1 de esto y 1 de esto. Entonces, si se disocia 1 de esto, de esto va a salir 1 y de esto va a salir 1. Entonces, pues, sale otra cosa. Otro número. El primero que se disocia es 50%. Entonces, el 50% de 4, ¿cuánto es? 2, ¿no? 50% de 4 es 2. Pues de CO, BR2, queda 4 menos 2, 2. Y de esto queda de cada 1, 2. Porque se disocia 2. Porque se disocia 2. Por tanto, este va a salir, este va a salir. ¿Qué alfa vale 3 de 25? Pues entonces, el 75% de 4 es 3. Se disocia en 3. Entonces, ¿cuánto queda del inicial? 4 menos 3, 1. ¿Vale? Te da 1. ¿Y cuánto se forma de esto y de esto? Dímelo tú. No, de esto hay 4. Se disocia en 3. Si se disocia en 3 y haría 4, de esto te da 1. Y de esto, ¿qué se forma? ¿De esto y de esto? ¿Qué se forma de 1 y medio? ¿Cuánto? O medio, ¿no? Se puede formar. Si se disocia en 3, ¿cuánto queda de esto? ¿Cuánto se forma de esto? Se forma lo que dice el coeficiente de... ¿Cómo se llama? El coeficiente de disocia en 3 y 3, el 75% de 4. ¿Siempre se forma de esto? No, depende de lo que va en alfa. Queda, se gasta 3 de cada 4. Esto quiere decir que se gasta 3 de 4 en 4. Uno te queda y los otros 3 se forma. Y ya, tú tienes 4 de... Si es 75%, ¿por cuánto se queda? Uno se queda igual. Y los otros 2 se disocian y se quedan 3 disociados. Son 3 mones. Uno de estos y tres de estos. ¿Cuál es la 2? ¿Y el 4 de los dos nos ha cogido? El 4 de uno es ejemplo, es un ejemplo. Es un ejemplo. Son 3 ejemplos. Dependiendo de cuál, gradualizas el 100. Cuanto más gradualizas el 100 hay, pues más hay de estos, menos de estos. Es un equilibrio. Siempre se queda aquí, en medio. Lo que no sé es qué cantidad hay de cada uno. Y depende de cada disociación. Si cada disociación es uno, se disocia completamente. Y queda esto. Ahora, hacer 25% o sobran 3, se forma 1 de cada. Es el 50%, sobran 2, se forma 2 de cada. Es el 25%. Sobra 1 y se forma 3 de cada. Y así. ¡Gracias! ¡Gracias!